100% del gobierno federal, 50% del gobierno del estado. Usted mencionó 28 millones de pesos en tres días. ¿Es el monto total o es la aportación que corresponde al gobierno? No, son dos aportaciones, 13 millones 960 mil pesos del gobierno del estado y del gobierno federal con dos mecanismos, el vale de enseres domésticos por parte del gobierno federal y con tarjeta de débito bancaria por parte del gobierno del estado que en total hacen 27 millones 920 mil pesos. Con la colaboración y con el apoyo del presidente municipal con quien él siempre estuvo trabajando de la mano del gobernador y con el equipo del asesor federal que estuvo aquí el propio secretario se hizo el levantamiento a 2.792 familias que van a resultar beneficiadas para en algo amainar los daños que sufrieron ahora con el huracán. ¿Cuál será la mecánica para poder llevar a cabo la entrega de estos baños? Bueno, casa por casa. Esta encuesta se levantó casa por casa, se hizo la evaluación casa por casa de todas las viviendas y hoy de manera conjunta en un ejercicio federalista los tres órdenes de gobierno de la mano sin ningún distinto a todas las familias que resultaron y que de acuerdo los tres órdenes de gobierno merecieron el apoyo se les va a entregar. ¿A partir de cuándo? ¿Para un segundo, sí, es económico o es ya para hacer la entrega? No, es para hacer la entrega. Ya está la entrega, ya están los vales de enseres que el gobierno federal acordó con las diferentes empresas que van a surtirles los enseres que ellos van a determinar cuáles son. En el caso propio del gobierno del estado también a partir de hoy tienen cargados los 5 mil pesos en la tarjeta bancaria para que ellos puedan hacer el uso de esto. En otros casos si es para ropa o para otras cosas lo pueden usar por eso se optó por el mecanismo mixto para que no fuera exclusivamente vales que algunas y a petición del presidente municipal tuvieran la apertura de poder usar el recurso por otra parte por eso se entrega en tarjeta de débito. ¿En caso de uno de los beneficiarios no estará en su casa en el momento en que van a hacer la entrega de los vales? ¿Cuál será la dinámica? Bueno, están aquí durante los próximos tres días si hiciera falta que se quedaran más días van a recorrerlos si alguien salió de viaje, bueno, pues tenemos aquí un presidente municipal y un cabildo con el que coordinamos y que saludamos a la ciudadana diputada que nos da mucho gusto que nos acompañe y que también haya constatado el compromiso de los gobiernos y aquí estamos cumpliendo la palabra empeñada tanto del gobierno federal, del gobierno estatal y toda del ayuntamiento. ¿La instrucción del apoyo va a ser inmediato o tienen que esperarse un plazo para que se haga deporte? Es de inmediato, las tarjetas bancarias tienen recursos abonados a partir del día de hoy en el caso del gobierno federal también los vales ya están a disponibilidad de hacer la compra el día de hoy, sí tienen un plazo de vigencia los vales también que tienen que usarlos porque luego quieren usarlos al año siguiente y no están guardados, ¿cierto? ¿Para que lo ocupen? ¿Qué tiempo sería? Bueno, ahí yo creo que tiene un promedio de 30 días para regular los vales siempre de vigencia para que puedan hacer la compra obviamente se supone que se requiere la adquisición de los enseres que fueron afectados ¿Con qué banco será la aportación? ¿Con qué banco? No tengo nada Banco menos ¿Las personas beneficiadas tienen que hacer algún tipo de comprobación? Ya está casa por casa ya fue con la mayor sencillez, fue la mayor transparencia quiero reconocer y lo dijimos aquí que es un ejercicio inédito que lo logramos todos de manera conjunta fue un compromiso del secretario federal del gobernador Duarte del propio ayuntamiento fue un trabajo conjunto de ir casa por casa de ver exactamente, de evaluar cada uno de hacer el levantamiento de la afectación que además obviamente se evitó esto la politización el uso indebido del recurso fue muy de la mano con toda la transparencia y de la misma manera mande la mano un representante del ayuntamiento un representante del gobierno federal y un representante del gobierno del estado del programa adelante que van de manera conjunta los tres unidos si no hay diferencia para atender a todos por igual Además de Álamo hay otros municipios que estén en situaciones similares No, es el caso de Álamo Es el caso específico de Álamo que fue una atención especial por la maldición de la tragedia que se atendió en otros casos como en Jalapa, en Papantla en algunas partes de Zongolín que adorizaba ha habido diferentes tipos de atenciones por parte del gobierno del estado de entrega directa de enceles en los trabajos de limpieza que a raíz del huracán Ernesto pero aquí ante la magnitud de la tragedia Álamo recibió la atención especial y la deferencia de las instancias de gobierno para ese aporte Bueno pues quiero agradecer en primera instancia a todos ustedes como medios de comunicación que están atendiendo la noticia y sobre todo resaltar lo más importante que se está generando en este municipio Acabamos de tener una reunión aquí en la oficina de aquí de Presidencia y donde yo quiero agradecer la disponibilidad que tiene el gobierno del estado para continuar trabajando de la mano con este gobierno municipal que un servidor preside Quiero manifestar también de que estamos ahorita próximamente a realizar una reunión para llevar a cabo el estudio para llevar a cabo el análisis de acuerdo a los datos que se están generando de topografía en campo en las riberas del río Pantepe del río Vinasco con el objetivo de tomar decisiones para la planeación de infraestructura en prevención de inundaciones se refiere y que eso va a mitigar en gran medida que cuando tengamos una contingencia yo no lo quiera que se repita otra vez el suceso como el Ernesto la del 99 bueno pues tengamos por lo menos más tiempo para salvaguardar en primer lugar la vida de los ciudadanos y también sus pertenencias así que estamos avanzando y por eso la manera de que públicamente manifiesto y que vamos a tener esa reunión y a donde van a estar involucrados todas las dependencias tanto estatales como federales para hacer ese análisis y ver la responsabilidad o corresponsabilidad que vamos a tener como gobierno municipal como gobierno del estado y como gobierno federal para para hacer esas acciones y en prevención de inundaciones así que ya iniciamos la comisión nacional del agua con agua del gobierno federal está con nosotros desde el día de que se presentó el huracán este Ernesto y que en San Luis Potosí la semana pasada platicando con el ingeniero Sergio Soto Priante quien es el director nacional de infraestructura hidroagrícola hemos establecido ya la terminación del estudio integral que a más tardar en diciembre y a propuesta aquí del señor secretario don Marcelo Montiel que nos pide que sea en noviembre para poder etiquetar recursos de una manera directa y poder avanzarle más en acciones que van a beneficiar enormemente a nuestro municipio ¿Esos proyectos serían a corto plazo en general? Bueno precisamente en la reunión que vamos a tener con todas las distancias se va a hacer un cronograma de planeación y esperemos que tengamos a corto plazo de lo que ya ha probado hasta ahorita con Conagua bueno pues que sean las subsecuentes que sean de igual manera gracias